¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy, como ya pudieron ver y leer en el título, vamos a hacer un maquillaje de Halloween, que es ese que estoy usando ahorita. Es de la viuda negra. Está, como pueden ver, hasta el cuello. Espero que les guste mucho. Pero antes de empezar, no olviden darle like y suscribirse al botoncito de aquí abajo y picarle a la campanita para que les lleguen notificaciones cuando suba próximos videos. Ahora sí, ¡vamos a empezar! Bueno, lo primero que yo hice fue agarrar una blusa estraple y de este color negrito porque siento que va más a do con mi disfraz, pero es muy importante porque el maquillaje nos va a llegar hasta el cuello y si no, es que por esta parte de aquí. Entonces es muy importante que de una vez lo descubramos para que podamos bajar. Claro que pueden ponerse una blusa normal y dejar el maquillaje hasta en la cara, pero siento yo que se ve más cool si llega hasta abajo. Y pues bueno, ya que tenemos nuestra cara lavada, voy a empezar poniéndome un brochecito para separar mi cabello de la cara y la voy a hidratar con un poco de este Fix Makeup de Clarins. Esta es agua de rosas, ya que vamos a tener un maquillaje muy cargado, es muy bueno hidratar y proteger un poco nuestra piel. Y pues como es muy obvio, la viuda negra es una muerta o está muerta, entonces tenemos que vernos más pálidas de lo normal. Por lo tanto, yo agarré esta base que se llama Get Flourish de Femme Contour, esta la compré en Sally, es la base más blanca que tengo, es del tono Fair, entonces vamos a poner un medio muchito en toda la piel, la vamos a esparcir y vamos a tratar de vernos lo más blancas posibles. Y claro, también es bueno esparcir un poco por el cuello y por esta zona de aquí, acuérdense que tiene que verse muy simétrico esto. Y para hacerme un poquito más blanca, voy a agarrar esta paleta de contornos que tengo aquí y voy a agarrar el color más blanco que encuentre y lo voy a poner por el contorno de mis ojeras, de mis ojos y un poco por la nariz, simplemente para darme un poco más de luz en la cara y que me vea más blanca aún. Cuando ya logramos un blanco apropiado, que tú ya estés a gusto, que digas ok, me siento bien con esto, lo que vamos a hacer es agarrar un poco de polvo traslucido y con una brocha vamos a sellar el maquillaje que ya hicimos. Y aquí pueden ver, nos vemos blancas de la piel, pero tampoco llegando al modo de comprar pintura blanca para ponértela en la cara, a menos de que tú quieras, pero yo quiero que sea algo naturalón, fashion, pero que a la vez sea Halloweenesco, entonces yo creo que algo así podemos lograr que esté bien. Y si en dado caso tú quieres más blanco, puedes agarrar más corrector o más pintura blanca y lograr el blanco deseado, yo por mientras así creo que está bien. Ahora el siguiente paso son los ojos. Este paso lo puedes hacer del color que tú quieras y como tú quieras, pero en este caso yo estaba decidiéndome entre morado y azul y creo que opté por azul, creo que se ve más Halloweenesco. Agarré este color de Sephora que es el Colorful Paint Leg Glitter y como el nombre lo dice, tiene un poquito de glitter, así que vamos a brillar un poquito. Está súper bien, ponemos tantito en la brocha, sacudimos y lo ponemos en todo nuestro párpado móvil. Y voy a agarrar el mismo color y voy a ponerlo en la línea pegadita a mi ojo por la parte de abajo. Ahora lo que voy a tratar de hacer es hacer como un smokey difuminado de la esquina de nuestro ojo hacia el centro. Entonces agarré otra brocha de Sally y voy a agarrar un color azul más oscuro del que ya nos pusimos, sacudo y voy a hacer como un pequeño triángulo. Recuerden, empezamos de la esquina de nuestro ojo de la parte de afuera y subimos poco a poco hacia adentro y vamos difuminando poco a poco. Una vez que ya tengamos los triangulitos hechos de los dos ojos, vamos a agarrar una brocha limpia. En este caso yo tengo esta gordita de Real Techniques y lo que vamos a hacer es difuminar esta transición de colores que hicimos. Una vez que ya terminamos la transición de los colores, como este es un maquillaje como para salir en la noche, para fiestecitas de Halloween, para todo eso, pues vamos a poder agregarle un poco de glitter y claro a quien no le gusta el glitter. Entonces yo encontré este azul de Bisú. Lo que voy a hacer va a ser agarrar esta brochita de Too Faced y con mi Setting Spray All Nighter de Urban Decay la voy a mojar un poquito la brocha y con esta brocha mojadita voy a agarrar un poquito de glitter y lo vamos a poner de lagrimal hacia el centro de nuestro ojo. Una vez que ya pusimos nuestro glitter en nuestros ojos, ahora sigue el delineador. Yo voy a utilizar este Super Cat de Sop of Glory y vamos a tratar de hacer un delineado lo más grueso y largo posible. Una vez que ya tenemos el delineado, podemos utilizar otra vez nuestra Beauty Blender y con un poco de corrector blanco otra vez, podemos limpiar por abajo el poquito polvo o sombra que se nos haya caído. Una vez que ya limpiamos el exceso de sombra y de color debajo de nuestros ojos, vamos a seguir con la ceja. Aquí yo voy a agarrar una brochita muy delgada, angular, voy a agarrar mi paleta de NYX que se llama Love Contours All y voy a tomar este colorcito de aquí abajo café para hacer mi ceja y rellenarla un poco. Ya que rellenamos nuestras cejas, lo que sigue son las pestañas, entonces voy a agarrar estas mías de Bon Bon Lashes que me encantan y este pegamento de pestañas que se llama Duo, que lo venden en Sally Beauty. Es muy barato, creo que está como en $50 pesos. Una vez que ya tenemos nuestras pestañas pegadas, lo que vamos a hacer es utilizar Rimmel para juntar las pestañas naturales con las falsas y que se vean súper uniformes. Yo voy a utilizar este de Rimmel London que se llama Scandalize Wow Wings. Es moradito y tiene la brocha súper padre, como pueden ver. Y vamos a pegarlas. Y claro, también hay que poner Rimmel en las pestañas de abajo. Y ya después de que terminamos de poner el Rimmel en las pestañas de abajo, como último toque para los ojos, voy a utilizar esta brocha súper delgadita de Sally. Voy a agarrar un color blanquito con mucho glitter y lo voy a poner como iluminador aquí abajito de mi ceja. Y esto nos va a servir para darle un poquito más de luz a nuestros ojos, como si no fuera suficiente con el glitter. Y ustedes dirán, Astrid, ¿qué tiene esto de Halloweenesco? Esto puede ser un maquillaje para el día a día. A lo mejor si no me pongo la cara tan blanca, puedo utilizarlo para ir al trabajo. Pero es que aquí viene lo divertido y lo interesante. Vamos a tomar un delineador negro. Puede ser en brocha, líquido, en crema, como a ti te guste más, como tú prefieras. Y que sepas que eres mejor en eso. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a dibujarnos una telaraña en la frente y en esta parte del cuello. Yo estoy agarrando uno de un pincelito y es delineador en líquido. Siento que se me va a hacer un poquito más fácil, ya que yo pinto mucho en óleo o con pinceles. Entonces siento que sí va a ser algo más fácil para mí. Ahora lo que yo voy a hacer primero es hacer unos puntos guía para tratar de irme lo más derecha posible. Voy a hacer uno en la punta de mi frente, voy a hacer otro aquí abajo y luego de ahí voy a ir simétricamente hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Una vez que ya tenemos nuestros puntos guía, lo que vamos a hacer es unirlos de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo y de arriba hacia abajo. Ahora ya que tenemos las líneas, vamos a hacer unas curvitas uniendo línea por línea para formar la telaraña. Ya que terminamos con la telaraña, lo que sigue es con el mismo delineador hacer como unas grecas y figuras. Aquí puede ser a tu elección o si quieres seguir este ejemplo que voy a hacer, lo puedes seguir. Una vez que ya terminamos nuestras grecas y dibujos de la frente, lo que vamos a hacer es agarrar una brocha gruesa angular y vamos a hacer un pequeño contour. Yo voy a utilizar mi paleta de Tarte's Pearl Glow, de Tarte, y vamos a hacer un contorno súper marcado porque necesitamos tener todo esto como muy sumido, como muy esquelético. Ahora mi siguiente paso van a ser los labios y voy a optar por un rojo, guindo, lo más parecido a sangre posible. Así que yo tengo este que es de MAC, se llama Viva Glam y es de la colección de Ariana Grande. Ahora, hasta aquí ya tenemos toda nuestra cara terminada. Si tú quieres dejar el maquillaje hasta aquí, ponerte una playera normal, cubrirte, estaría súper bien. Te pones negro, sales a la calle y está perfecto. Pero si tú quieres darle ese toque todavía más chic y que se vea más wow automaquillaje, vamos a empezar con la parte de abajo. Y como lo hicimos anteriormente, voy a agarrar el mismo alineador negro y voy a hacer puntitos guía. Voy a empezar con uno aquí en el centro, voy a llevarlo hacia aquí arriba, luego hacia aquí abajo y así simétricamente para que se vea una telaraña perfecta. Una vez que ya tenemos nuestros puntos guías, como lo pueden ver aquí, es hora de unirlos. de aquí para arriba, del centro para afuera y del centro para afuera. Aquí ya terminamos lo difícil. Ahora vamos a volver a hacer las mismas ondas para unir las líneas y terminar nuestra telaraña. Y una vez que ya terminamos nuestra telaraña en el pecho, les dije que se iba a ver súper, súper padre, viene el toque final. ¡Tarán! Aquí tenemos unos diamantitos que los pueden conseguir en cualquier lado. Yo los compré en Fantasias Miguel y compré de dos tamaños. Compré unos diamantitos chiquitos y compré unos más grandes. Entonces, estas van a hacer la función como si fueran gotas de agua que cayeron en nuestra telaraña y los vamos a pegar por doquier, tanto en el pecho como en la frente. Jugué con diamantitos grandes, chicos. En la frente también hice un juego entre diamantitos grandes y diamantitos chiquitos como pueden ver. Y yo no sé, ustedes chicos, pero a mí me encantó el detalle de los diamantitos como las gotitas cayendo en las telarañas. Es un maquillaje súper fácil que solo te vistes de negro y ya estás listo para la fiesta. No necesitas nada más. No necesitas gastar, no necesitas invertir. Realmente con todos los materiales y maquillaje que tengas en tu casa tú lo puedes hacer. Es muy, muy fácil y espero que les haya gustado mucho. Si ustedes hacen este maquillaje, por favor, tómense foto, tagguenme, etiquétenme ahí y yo segurísimo los voy a ver, les voy a escribir y me va a encantar mucho ver cómo ustedes lo hicieron. Les voy a dejar mis redes sociales por aquí para que vayan y me sigan y estén pendientes de próximos videos. No olvides darle like y suscribirte también y compartirlo con todos sus amigos. ¿Por qué no? Puedes hacer que todas sus amigas se disfracen de las viudas negras, van todas de negro en perras y ¡pum! La fiesta genial. Espero que les haya gustado mucho, chicos. Les mando un beso muy jalo, unesco. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.